Yo creo que tener un gobernador que viene de una experiencia de tener a su cargo la seguridad pública de nuestro país, pues nos puede dar garantías de una interlocución tanto con Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y gobierno estatal para que se dé una coordinación eficaz y poder atender este problema de manera frontal que es lo que necesitan los sonorenses.